¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. En este nuevo video vamos a estar trabajando con el ensamblador de laptop de Cisco. Ya anteriormente en los comentarios, por ahí había estado recibiendo la solicitud para ver si es que contaba con el simulador. Y sí contaba con el simulador, pero todavía era el ejecutable. Como recordaremos, durante este año ya no tenemos soporte para Flash. Puedes todavía ejecutar los simuladores, tanto de PC como de laptop, pero tienes que eliminar la actualización de este año de Flash. Entonces, pues se me hace un poquito más tedioso porque después te va a volver a aparecer la actualización, tienes que volver a actualizar, entonces podemos evitarlo. Si ya viste el video del simulador de ensamble de PC, que ya lo publicé anteriormente y que por si acaso te dejo el enlace en la parte de acá arriba del video, por si necesitas volver a verlo. También recibí un comentario por parte de Leonardo Díaz, alias el Kirbo. Espero que lo hayan pronunciado bien. Muchas gracias, Leonardo. La verdad es que dentro de los comentarios precisamente del video del simulador de ensamble de PC, nos menciona los pasos que podemos llevar a cabo para poder ejecutar correctamente el ensamblador de laptop con el enlace que les había dejado en algunos otros comentarios acerca de la descarga del ejecutable. Nuevamente, muchas gracias, Leonardo. La verdad es que yo creo que tu comentario le va a ser de mucha utilidad a muchas personas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a ejecutar el simulador de laptop? Primero, voy a dejar los enlaces de descarga en la descripción del video. Y nuevamente, así como para el simulador de ensamble de PC, les dejé el enlace de descarga de Google Chrome Portable, el enlace de descarga del simulador de ensamble de laptop. En este caso, igual, les voy a dejar ambos enlaces. Ah, y también el de ISARC. En determinado momento que ustedes no tengan un descompresor de archivos instalado en su computadora o el nativo de Windows, pues les dejo ISARC. Es una de mis recomendaciones que regularmente hago para descompresores de archivos. Ok, S o 7SIP. Vamos a ingresar al enlace del simulador. Por ejemplo, ahí podemos observar que ya está cargando, ya lo tenía yo preparado. En este caso, estoy haciendo la prueba desde Firefox. Ya lo saben, pueden usar cualquier navegador. E incluso no estoy usando ninguna cuenta de Gmail. Ok, para que vean que no es necesario tener alguna cuenta. Ni institucional ni de Gmail para quienes por ahí están utilizando Clash. Aquí tenemos lo que es el enlace. Recuerden, una vez que se le den clic al enlace que está en la descripción del simulador de laptop, nos va a mandar a esta ventanita. Lo único que tenemos que hacer es, del lado derecho, en la parte superior derecha, viene Descargar. Le voy a dar clic. Observemos, me manda a esta otra pestaña. Nos dice que Google Drive no puede analizar este archivo en búsqueda de virus. Ya en el video del ensamble de PC, ya lo había mencionado. No le estoy pasando ningún virus. Lo único que sucede es que como esta carpeta está comprimida, bueno, pues no se puede llevar a cabo el análisis por parte del navegador en búsqueda de virus. Entonces, no pasa nada. Simplemente le damos clic en Descargar de todos modos. Comienza la descarga. En este caso, bueno, pues guardo el archivo. Y lo mismo voy a hacer con el enlace del descompresor y con el enlace del Google Chrome Portable. Nuevamente, yo por acá ya los tengo listos. Acá podemos ver que sucede exactamente lo mismo con el Google Chrome Portable. Está cargando. Estamos esperando que por ahí nos aparezca la opción de Descargar. Y vamos a ejecutar los mismos pasos. En este caso, bueno, me dice que no se puede obtener una vista previa del archivo. No hay ningún problema. Le damos clic en Descargar. Ya sea que le des clic en esta pestañita, en caso de que todavía te siga apareciendo este mensaje, bueno, pues le das clic aquí en Descargar. Si no recuerda, en la parte superior derecha también viene el iconito de Descargar. ¿Ok? Entonces, nos manda a la misma pestaña que nos apareció en el caso anterior. Recuerden que no puede analizar el navegador, archivos que están comprimidos. Le doy clic en Descargar de todos modos. No desconfíen, no es ningún virus. Le damos clic en Guardar, Aceptar. Y solamente en caso de que, repito, no tengan ustedes algún descompresor de archivos. Recuerden, yo les dejo en la descripción del video el enlace para llevar a cabo la descarga de Isaac. ¿Ok? Yo, por ejemplo, ya los tengo por acá preparados dentro de una carpeta en mi escritorio que se llama Laptop. Y podemos ver que aquí están los dos archivos comprimidos. Son los que descargué. Primero, voy a descomprimir los dos. Cualquiera, no importa el orden. Yo, en este caso, bueno, vamos a descomprimir primero a Google Chrome, el que aparece primero. Le doy clic, le doy clic derecho. Nos vamos a la opción ya sea de 7-zip o de Isaac o de cualquiera de los descompresores que ustedes tengan. Yo, por ejemplo, me gusta mucho utilizar Isaac. Me vengo a esta opción y le voy a dar clic en donde dice Extraer aquí. Comienza la extracción de la carpeta y de todo el contenido. Y listo, ya tenemos por acá nuestra carpetita descomprimida del Google Chrome Portable. Vamos a hacer exactamente los mismos pasos con el simulador de ensamble de laptop. Le doy un clic, clic derecho, Isaac o WinRAR o WinZip, el que ustedes tengan, y Extraer aquí. Comienza igual la descompresión y listo. Ya tenemos las dos carpetas descomprimidas. Recuerden que es importante descomprimir. No podemos llevar a cabo los siguientes pasos si no se ha descomprimido el archivo. Si nosotros queremos adelantarnos, hacer estos pasos que a continuación vamos a hacer, sin haber descomprimido los archivos, nunca vamos a poder ejecutar correctamente nuestro simulador. Es más, estos dos archivos que descargué, los que están comprimidos, ya no los voy a necesitar. Entonces, simplemente los elimino. Ya tengo mis dos carpetas, Google Chrome Portable y simulador de ensamble de laptop. En el caso del Google Chrome Portable, por el momento no lo voy a utilizar. Ahí voy a dejar la carpetita. Y en el caso del simulador de ensamble de laptop, le voy a dar doble clic. Y acá, por ejemplo, voy a ver que ya tengo un archivito que se llama Index y una carpeta que se llama Autoplay. En este caso, como bien nos había mencionado Leonardo, tendríamos que ingresar a Autoplay. Pero yo ya les estoy dejando acá el Index, un acceso directo, para que directamente, nada más con haber descomprimido la carpeta, entramos a la carpeta de simulador de ensamble de laptop, venir aquí directamente al Index, ya podamos abrir el archivo. Ojo, no se trata de que le des doble clic. Si tú le das doble clic, por ejemplo, inmediatamente, vamos a ver qué es lo que sucede. Observa, te aparece, este complemento no se admite. Y así te va a seguir apareciendo porque ya no tenemos soporte, recuerden, en los navegadores para aplicaciones Flash. Entonces, lo voy a cerrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acá tal cual tengo el archivo de Index. Le voy a dar clic derecho. De las opciones que me aparecen, voy a elegir la que dice Abrir con. Y en mi caso, ya me aparecen aquí algunas opciones de navegadores. Incluso ya me aparece Google Chrome Portable. Si tú no has hecho la práctica del simulador de PC, entonces muy posiblemente todavía no te aparezca aquí el Google Chrome Portable. ¿Qué es lo que tienes que hacer si no te aparece? Bueno, pues nos vamos a donde dice Elegir otra aplicación. Nuevamente, nos va a arrojar por acá algunos navegadores, algunas opciones que podemos considerar. Vamos a suponer que todavía no les aparece Google Chrome Portable. Bueno, pues nos vamos a donde dice Más aplicaciones. Vamos a suponer que todavía no les aparece. Y nuevamente le vamos a dar clic hasta la última opción que nos dice Buscar otra aplicación en el equipo. Le vamos a dar clic. Nos aparece esta ventanita en donde vamos a buscar precisamente la ubicación de nuestro Google Chrome Portable. Por ejemplo, yo lo tengo en el escritorio, en la carpeta de laptop. Entro a la carpeta de Google Chrome Portable. Y listo. Le doy doble clic en donde dice Google Chrome Portable.exe. Y listo. Observemos que ya podemos llevar a cabo el uso de nuestro simulador de ensamble de laptop. Esta es nuestra bienvenida. Vamos a cerrar la ventanita. Y pues bien, recordemos que del lado izquierdo vamos a tener nuestra parte de aprendizaje. Nos dice, por ejemplo, que llevemos a cabo el retiro de la batería, de la memoria RAM, de la unidad de disco duro. Es muy intuitivo, igual que el de PC. Acá, por ejemplo, simplemente con acercar el cursor a la batería le doy clic. Observemos. Me muestra acá que tengo que retirar el seguro de la batería. Este otro seguro. Y listo. Ya puedo quitar la batería. Luego tengo que retirar la memoria RAM. Aquí está. Es este apartado. Le voy a dar un clic. Voy a quitar el tornillo. Quito la placa. Quito los seguros de la memoria RAM. Y nuevamente te pide que la vuelvas a poner. Entonces, bueno, venimos. Le doy un clic a la memoria. La coloco. Pongo la tapa. Y pongo el tornillo. Listo. Y ahora voy con la unidad de disco duro. Le voy a dar un clic de este lado. Quito el tornillo. Y quito la unidad. Quito nuevamente tornillos. Quito el ajustador. Y listo. He quitado lo que es la unidad de disco duro. Si en determinado momento, bueno, quieres regresar. Simplemente la vuelves a instalar. Finalmente, tengo que volver a poner la batería. Y del lado izquierdo, como podemos ver, ya quedó listo el ensamblaje, el haber quitado las primeras tres unidades. Le doy clic en OK. Y así, lo mismo con todos los demás elementos. Incluso tenemos la opción de los cables. A diferencia del simulador de PC, en el caso de los cables, este simulador de laptop, no hay un error. Me parece que por ahí en el de PC hay un error en el ensamble del USB. En este caso, no es así. Primero quitamos el de corriente. Luego colocamos el cable de red. El cable del monitor. El cable USB. El cable del teclado. Aunque bueno, ya no es tan utilizado. Actualmente ya se utilizan más los USB. Y lo mismo con el del mouse. Volvemos a conectar el de corriente. Ahí tenemos ya ensamblado lo que es nuestra laptop. Recuerden que también tenemos la opción de test y de exploración para ir viendo cada uno de los elementos en diferentes ángulos. Y pues bien, espero que les sea de utilidad. Cualquier duda ya lo saben en el apartado de comentarios. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hasta el final del video. Recuerden que también les estaré muy agradecido por sus likes, por sus suscripciones. Y queda al pendiente de cualquier otro comentario que tengan. Muchas gracias. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos vemos para el siguiente video. Hasta pronto.